Las clases arrancaron y los estudiantes de algunos planteles educativos fueron trasladados a la unidad educativa del milenio Sabino Rosales. Los alumnos por la distancia se ven obligados a tomar el servicio de transportación, en este caso las trisimotos. Los cobros excesivos de la tarifa han sido motivo de quejas y reclamos por parte de los estudiantes y padres de familia, quienes se sienten indignados ante esta situación. Gabriel Vega, quien es presidente de esta compañía de trisimotos, ya estaba al tanto de lo que ocurría, y por este motivo aclara varios asuntos referente al tema de alza de tarifas. Hay mucha controversia que la ciudadanía está haciendo por las redes sociales. Para que tenga conocimiento la comunidad, en ningún momento la tarifa, lo que es la compañía nuestra, ha hecho un incremento. ¿Por qué? Porque esto, para poderlo hacer, nosotros tenemos que reunirnos con las autoridades competentes, en este caso el ente regulador que es el municipio, los agentes de tránsito, representantes de la comunidad y dirigentes de las agrupaciones de trisimotos que esperamos aquí dentro del cantón, para poder planificar y regular en caso de que se vaya a incrementar una tarifa. Pero, aclarando la situación, para la ciudadanía, la carrera tiene un costo de 50 centavos dentro de lo que es el casco urbano de aquí de nuestra población, en el cual estamos nosotros poniendo y hemos puesto para que tengan un tarifario, que vean el tarifario y de acuerdo a la capacidad de que se embarcan por cada trisimoto. Porque esto no solamente lo hacemos por iniciativa nuestra, sino que es algo que está estipulado en la ordenanza que nos reguló para que diéramos el transporte a nosotros. Y por ende, también ahí hay cláusulas de que dice que la comunidad como lo está haciendo, o sea, también los felicito porque a tiempos están cortando toda la situación que están caotizando nuestros compañeros. Como les decía, la carrera dentro de la cabecera cantonal de una a dos personas tiene el costo de 50 centavos. Perdón, y recuerden que nuestras unidades, las pequeñas, esas tienen capacidad para tres personas. Y lo que es las motos tuco, las grandes, esas tienen capacidad para cuatro personas, cuatro pasajeros, cinco incluido el conductor. Entonces, si suben de una a dos personas, la carrera es 50 centavos. Excedido de esta cantidad, en este caso, si suben tres personas en nuestras unidades pequeñas, que son de capacidad de tres, entonces le cobraríamos 25 centavos por cada persona, que eso es muy rara vez que en el día se encuentre. Ya, en la noche está estipulado esto, que la carrera tiene un valor de un dólar, de una a tres personas, a partir de las 19 horas, no es como decían a las 20 horas. El presidente de Comtrig Balao asegura que para evitar la especulación que se ha generado, han implementado un tarifario que estará colocado en las trisimotos, donde constan número de unidad, nombre del conductor y números telefónicos para las denuncias respectivas. Cada trisimotos tiene su distintivo y tiene ahí su tarifario. Conta con el número de la unidad, que por favor la comunidad, a veces hay cosas que se les quedan olvidadas y no saben, vienen aquí a denunciarnos a los dirigentes y no saben qué unidad, ni cómo se llamaba el señor. Entonces, en el documento está el número de unidad, el nombre del propietario, porque ponemos el nombre del propietario, porque a veces en el sistema organizativo nuestro nosotros no tenemos choferes inscritos y de pronto se cambian una semana uno u otro. Tenemos también los números a donde ellos pueden hacer sus sugerencias y anomalías, los teléfonos de los dirigentes. Vega también indica su objetivo de ofrecer un buen servicio y señala que sí han existido estos problemas en la compañía, pero que se lo ha podido detectar a tiempo para sancionar y enmendar la situación. A raíz de que la escuela del milenio comenzó a funcionar, entonces mucha gente de que a la final no en la mañana no hacían uso del trishimoto, ahora lo están haciendo, entonces, y muy, le puedo decir, desordenadamente de unos compañeros nuestros que ya los pusimos también, los sancionamos y todo eso, ellos aprovechan de la oportunidad de que a veces quizás por primera vez lo hacen en la mañana, llevar sus niños a las escuelas, entonces han estado cometiendo esta clase de problemas, lo cual nos está causando a nosotros, o sea, antipatía de nuestro medio hacia la población. Para Balao TV, con imágenes de Walter Cárdenas, informó María Fernanda Arámbulo.